Me parecería mejor hacer un movimiento Que muchos youtubers se sumen a esta causa Si, si, vamos a hacerlo Retamos a los escabeches Ustedes tienen un buen corazón chicos, aporten por el coronavirus Ah, yo quiero retar a Ami Rodríguez Ese men es la hostia Yo quiero retar a Kaley Angel Que yo sé que a ella le va a encantar esta idea de ayudar a las personas Y yo quiero retar a Fede Vigemani A él y a los vecinos, güey Porque yo sé que a ellos les gusta ayudar a las personas Si, vayan a las redes sociales de los 4 youtubers que retamos Y vayan a decirle en todas sus publicaciones Queremos que este movimiento tenga un nombre Un hashtag que todos los youtubers puedan utilizar ¿Y cuál es YOLO? Youtubers unidos Todos los youtubers tienen que utilizar ese hashtag cuando hagan un aporte Para ayudar a las personas que la están pasando mal Bueno, ya saben cuál es la misión Así que cúmpranlas y vamos a seguir viendo más casas Hola, hola aventureros Espero estén listos porque hoy se viene ¡Una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión es tan solo Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra meturito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero YOLO AVENTURAS YOLO AVENTURAS Aquí está Ramoncito con nosotros, mira ahí Estoy tan relajado y feliz ahí ¿Qué está haciendo aquí Ramoncito? ¿Quieres estar con nosotros para dar una buena noticia? Sí Claro que sí chicos El día de hoy les vengo a recordar algo Que íbamos a ayudar a muchas familias que la están pasando mal en cuarentena Cumplimos el deseo porque ayudamos a familias que en esta situación de la cuarentena del coronavirus No pudieron salir a trabajar porque viven del día a día y la están pasando mal Entonces al capitán se le ocurrió subir un post a Instagram Donde le pedimos a los aventureros que comentaran Si sabían que alguien necesitaba ayuda También la pusimos en Twitter Chicos tratamos de ayudar a muchísimas personas de muchísimos países Y personas que estuvieran dentro de nuestras posibilidades Y eso me hace muy muy feliz Y ustedes dirán ¿Por qué se graban aventureros y por qué se graban haciendo este tipo de actividades? Bueno Nosotros siempre le hemos dicho que nos gusta grabarnos Para hacer inspiración para otros influencers Siempre fueron mis favoritos Claro que sí Bafurri Tenemos que hacer buenas acciones y grabarlas ¿Por qué no? Esos haters que dicen ¿Por qué se graban haciendo esto? O esto, o esto, eh? Hay que grabarse Para que se espalza todo como un virus del bien, eh? No del coronavirus Exacto, güey Por eso que hemos hecho cosas muy bonitas Como por ejemplo Cuando plantamos árboles Y les pedimos a las personas que plantaran un árbol También regalamos juguetes en la calle Hicimos regalando 100 hamburguesas en la calle en Venezuela También el otro día salimos a regalar tapabocas Todos esos videos los pueden ver aquí en el canal Y muchas cosas que hacemos a diario que tal vez ustedes no ven Pero que siempre estamos ayudando al que lo necesita Pero que blanquitos más amables Este tal vez no es un video tan divertido, eh? Porque no es un reto Ni es una locura de las que siempre hacemos, eh? Pero lo queríamos hacer Porque queremos contribuir a la felicidad de muchas personas Que lo están necesitando en este momento Gracias a ustedes aventureros Pudimos escuchar a muchísimas familias que estaban en severa necesidad Y les vamos a mostrar algunas de las personas que nos enviaron un video de agradecimiento Por esa acción que hicimos hacia ellos Esta es una señora que tuiteó lo siguiente Buenas noches Me ofrezco para lavar, limpiar casa, apartamento Soy de Lara Tengo dos niños Uno de ellos autista Y no tengo ya comida para darles Me pueden pagar con comida De antemano Dios los mentira Que bonita De Lara, Venezuela No, de hecho Casi todos las personas que ayudamos Son de Venezuela Lo que pasa es que en Venezuela La situación está terrible, de verdad Y es cuando más necesitan de nuestra ayuda Entonces, le enviamos la ayuda Y nos envió el siguiente video Buenas tardes Soy Magdalena Rodríguez de Barquisimeto Estado Lara, Venezuela Él es mi hijo Samuel Andrés de 13 años Un niño autista El cual me estaba presentando bajo peso Ya que no Por la situación del país y la pandemia Aparte de ser desempleada No tenían los suficientes nutrientes Tuve el valor Con la fe puesta en Dios De publicar por la vida Twitter Ofreciéndome para trabajar Para limpiar cualquier casa Apartamento Ahí, ¿vieron eso? Es que el trabajo dignifica A mí me gusta la gente Que ofrece su trabajo Es el sudor de su frente Para ganarse el dinero Y ayudar así a su familia Sí, chicos Y además La tasa de desempleo Allá en Venezuela es muy alta Porque hay muchas empresas Que no tienen cómo pagarle a personas Me imagino que esa señora Estaba trabajando en algún sitio O renunció O la despidieron O pudo haber pasado algo Pero se ve que es una señora trabajadora Y quiere seguir adelante Gracias a mi Dios Tuve la receptividad De un ángel Que es llamado Yolo Él tuvo una gran colaboración conmigo Gracias de verdad Infinitamente Te estaré agradecida Mil y mil Y mil bendiciones Para ustedes Para ti Para tu familia Para los tuyos Que Dios te lo multiplique En mucha salud Ay Qué bonito escuchar esas palabras Y eso va de parte de todo Yolo Aventuras Lo que pasa es que Le escribí Desde la cuenta mía de Twitter O sea La situación No está fácil en comida En conseguir comida En conseguir medicinas Y con una persona Que tiene una condición especial Como ese niño Que es autista Pues es más complicado Aquellas personas Que estén pasando Por la misma necesidad Que tengan fe Y que le pidan a Dios Que siempre Hay una mano amiga Y siempre hay Un ángel en el camino Que nos ayuda Qué bonito mensaje Y lo que me gusta Es que ella Da el mensaje De que todo va a salir bien Y es bonito pensar Que uno día a día Ha trabajado Y nos hemos divertido Y hemos hecho videos Para que más adelante Hayamos podido ayudar A esa familia Este muchacho Me llena de orgullo Chicos Después que yo lo posteo En su Instagram Ese video Muchísimas personas Nos escribieron A todos A nuestros Instagram Y miren este caso Que recibimos Quería pedirles la ayuda Para un amiguito En Venezuela Es el sobrino De una buena amiga De la familia Que ahorita Él tiene leucemia Está pasando por una situación Bastante difícil Porque bueno Ya se les ha acabado Todo el dinero En todo lo que tienen Que hacerle Y bueno Es su situación Es complicada Esta persona Que me envió este audio Está desde Inglaterra Y también está colaborando Con esa persona Pues él nos dijo Que necesitaba Para hacerse el examen Para saber Qué tipo de leucemia Salía Nos envió informes Médicos Nos envió su foto Y luego nos envió Un video agradeciendo Después que le enviamos El dinero A ver, a ver Yo no lo vi Esto quiero ver el video A ver, a ver Yo lo ponlo Actualmente estoy hospitalizado Y decidí Pumos estudios Para descartar Pleucene Te agradezco Todo el apoyo Y colaboración A los pueblos Aventuras Que son aventureras Muchas gracias Tienes palo Ay Dios mío santo Está hospitalizado Ojalá que todo Salga bien Papurri Muchas personas En Venezuela Por si no lo sabían Piden dinero Porque necesitan Para gastos médicos Personas que salen A la calle A pedir en autobuses En el metro Ya no pueden hacer eso Por la cuestión Del coronavirus Entonces Esas personas Hay que ayudarlas Así es Como dice Panda La situación Es muy complicada En todos los países Pero Venezuela Es extrema De hecho El sueldo mínimo En Venezuela Son 4 dólares Chicos Y eso no alcanza Para nada Además de nuestra ayuda Lo único que te podemos Desear Es que ojalá Te recuperes muy pronto De lo que sea Que tengas Ya sea leucemia O cualquier enfermedad Ojalá que Dios Haga un milagro en ti Y te cure rápidamente Amén hermano Mira Yolo Este es otro tweet Que encontramos De una persona Que necesitaba ayuda Colocó lo siguiente Buenas noches Amable Viste Cortesía Buenos días Buenas noches ¿Cómo están? Ya es suficiente De Blizz Blast Y Jim Ham Vaya al grano Maldita sea Buenas noches Necesito trabajo A domicilio Cocino excelente Puedo ordenar la casa Y soy peluquero Ah no Maravilloso Maravilloso Vivo con mi hija Especial Y alquilada Para completar Hay que producir Para comer Así que estoy a la orden En caso de que soliciten Mi servicio Gracias Cabe hacer de todo Si una persona trabajadora Por eso es que decidimos ayudar Aquí tenemos un video De la señora Después de que la ayudamos Increíble Lo que dijo Yo lo vi Y quedé así Guau Impresionante Hola Buenos días Mi nombre es Margie Soy una persona De 45 años Madre soltera Con una niña De 16 años Con una condición especial Cierto retraso mental Tuve la iniciativa De buscar Solicitar empleo Por medio de Twitter Y fue cuando Conozco a las personas Que me contactan De Yolo Aventura Que para mi son Unos ángeles caídos del cielo Definitivamente Hicieron un gran aporte En cuanto a la situación Que estoy pasando Fundación Yolo Aventura Los amo Los quiero Muchas gracias Que Dios los bendiga Y siempre Siempre estaría A la orden Para ustedes Ay no ma Me escuchaste Dijo fundación Yolo Aventuras Que bonito se escuchó eso Yo creo que tendríamos Que hacer una fundación Y eso No Sabes que Me parecería mejor Hacer un movimiento Que muchos youtubers Se sumen a esta causa Si si Vamos a hacerlo Si está genial La idea Me gusta mucho Retamos a los escabeches Ustedes tienen un buen corazón Chicos Aporten por el coronavirus Ay yo quiero retar A Ami Rodríguez Ese men es la hostia Yo quiero retar A Katie Angel Que yo sé que a ella Le va a encantar Esta idea De ayudar a las personas Y yo quiero retar A Fede Vigevani A él Y a los vecinos Porque yo sé que a ellos Les gusta ayudar a las personas Y ustedes youtubers Que retamos También tienen que retar A otros Reten a dos A cuatro A seis Si ustedes quieren Si vayan A las redes sociales De los cuatro youtubers Que retamos Y vayan a decirles En todas sus publicaciones Que apoyen al movimiento Queremos que este movimiento Tenga un nombre Un hashtag Que todos los youtubers Puedan utilizar ¿Y cuál es Yolo? ¡Youtubers unidos! Todos los youtubers Tienen que utilizar Ese hashtag Cuando hagan un aporte Para ayudar a las personas Que la están pasando mal Bueno, ya saben Cuál es la misión Así que cúmplan Y vamos a seguir Viendo más casas Una cuenta Phantom De Yola Aventuras Nos envió un caso De un circo en México Que también la estaba pasando mal Obviamente Con todo esto De la cuarentena La gente no puede asistir Al circo Y los trabajadores Se quedan sin empleo Y sin ganancias Lo que quisimos hacer En Yola Aventuras Es ayudar a muchas familias O personas Que la estuvieran pasando mal No importa de qué nacionalidad fueran Pero Ustedes se darán cuenta Que ayudamos A muchas familias venezolanas Porque fueron malos casos Que nos llegaron de allá Pero bueno Nos llegó este caso Del circo en México Y quisimos ayudarlos Y nos enviaron este video Agradeciéndonos la ayuda Hola Yolo Queremos agradecerte Por el apoyo al circo Aquí en México Del circo Ataire Acá están todos los niños Hola 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 Díganle gracias Yolo Hola Yolo Ay que bonito Son unas Yolitas Yolotrolls Y a mi me encantan los circo Y porque eres payaso Aventureros Nosotros No somos millonarios Ni nada por el estilo Pero siempre he pensado Que mientras más tengas Más puedes ayudar A las personas Que lo necesitan Porque es lo que un hombre Hace Hay muchos abuelitos Que en estos momentos Están solitos en casa Y necesitan de nuestra ayuda Si tú eres mayor de edad Y tienes fuerza Y la voluntad De ayudarlos Ayúdalos Porque ellos son los que Tienen que quedarse en casita Y no salir Porque son los que más Se pueden contagiar Y los que más riesgo tienen Bueno ya wey No quiero que nos pongamos tristes Que hay que estar alegres Pasé video Y pasé Reír a todo el mundo Así que No crean que se me ha olvidado Que viene el chiste de hoy No Si wey ¿Qué haría esta ciudad sin ti Bob Esponja? Vas a arruinar este video Tan bonito No 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 Escuchen esto Es demasiado bueno wey Este lo pensé ayer Cuando estaba en la cama Relajada Wey cuenta wey No más balbuceos Detesto cuando empiezas a balbucear Ya cuéntalo ya 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 Bueno wey Hay un hombre Que en su casa Tiene problemas de cucaracha O sea Abre la nevera Cucaracha Al baño Cucaracha Te vas a comer un pan Cucaracha En todos lados Cucaracha wey Entonces el men Se va para Uno de estos weyes Que venden cosas En la calle O sea O sea No sé Venden cosas En la calle ¿Mugonero? No Donde venden cosas Bueno entonces ¿Un kiosco? Ese Un kiosco Entonces El men le dice El kiosco Disculpe señor Eh Tiene algo Eh ¿Cómo es? Cucaracha No Esta vez no va a haber chiste Vamos a ver Ya sé Ya sé Entonces Entonces el hombre Encuentra un Un vaigón Una huella de esas Para matar a cucaracha Lee ahí Ese es mejor Para matar a cucaracha Entonces el hombre Le dice al señor Del kiosco Ey Disculpe Larguísimo el chiste Cucaracha Ey Disculpe Esto es bueno Para las cucarachas Y el hombre Del kiosco Le dice No No es bueno Las mata Cucaracha 35 minutos Va a durar este video Por culpa del chiste De Hernando Malísimo Quérmelo El de mañana Va a ser mejor Ya vas a ver ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Eso espero Y espero que también Las Yolitas y Yolotrons Cumplan con esta gran misión Que es ayudar A todas las personas Que lo necesitan Un amigo nos necesita Y no se olviden Del movimiento Que empezamos a hacer hoy Que es Youtubers unidos Aventurianos Recuerden Quedarse en casita Cuidarse muchísimo Y ayuden A todos El que lo necesita Nos queremos Gracias Yolaventura Por este rico almuerzo Que nos han provisto Toda esta semana Dios les bendiga Gracias La aventura Por estos alimentos Tan ricos Gracias Yo la aventura Por esta colaboración Gracias Yo la aventura Por la donación O pan de vidrio Y castillo de la verdad Para llevar Estos alimentos A estos niños Que tanto Lo necesitan En este momento Tan fuerte Que está pasando En nuestro país Gracias Esto apenas comienza No vamos a parar Y que todos escuchen Venimos a triunfar Si quieres el cielo Puedes alcanzar Y lo que te propongas Tú lo vas a lograr Llama a tus amigos Vente conmigo Pasa tu camino Tu propio destino Empieza cada día Con mucho optimismo En YOLO A ver